Continuamente aprendemos nuevas cosas, ¿no? Sobre el coronavirus y sus efectos. Y ahora el problema es que al parecer, claro, el COVID-19 no se va. ¿Por qué? Porque descubrieron más de 50 efectos a largo plazo en pacientes recuperados. Vamos a hablar con quien tiene los detalles. Es el doctor Santa María. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué nos puede decir sobre esto, no? Porque realmente preocupa. Uno pensaba que superada la enfermedad, podría, ¿no? Recuperar la normalidad. Y ahora hablamos de más efectos. Sí, Sebastián. Mirá, la verdad que es un tema muy preocupante. Cada vez aumenta más la proporción de lo que se llama COVID largo. Son pacientes que presentan después de tres semanas los síntomas perduran. Al principio se creía que eran poca cantidad. La proporción con diferentes trabajos científicos van de un 10 a un 20%. Y hay algunos autores que dicen que más del 40% de los pacientes quedan con síntomas. Algunos temporales y algunos en forma crónica. Porque, bueno, hace un año y un año monedita que conocemos. ¿Cuáles son los síntomas? Sí. Son diferentes. Los pacientes quedan a veces con pérdida del olfato. A veces con pérdida del gusto o con disminución. Con cefalea, que es dolor de cabeza. Cansancio o astemia prolongado. Fiebre. Trastornos gastrointestinales. Diarrea, náuseas, vómitos. También tienen problemas neurológicos. Uno de los primeros casos diagnosticados es la pérdida de memoria. Había un primer caso diagnosticado de una enfermera que se recuperó, volvió a trabajar. Y una cuenta que ella hacía con sus pacientes de cómo aplicarle la medicación o cómo hacer el cálculo para poner un goteo del suero, no se lo podía acordar. O sea que tiene trastornos a nivel del sistema nervioso, a nivel del gusto y el olfato. A nivel respiratorio, que quedan con dificultad para respirar. Le llamamos disnea o falta de aire. A nivel cardíaco y también gastrointestinal. Y una cosa que se está viendo cada vez más frecuente son los trastornos en los músculos y en las articulaciones. De hecho, en Argentina, te cuento Sebastián, que ya hay centros especializados en COVID largo que tratan las afecciones a largo plazo que provoca el coronavirus. Interesante, interesante esto de un centro ya especializado en este tipo de efectos. Ahora, es importante creo, doctor, hacer una separación. Una cosa son los efectos que se siguen registrando en pacientes recuperados y otro la capacidad de contagio o la carga viral, ¿no? Esto, los estudios, no demuestran que estas personas, por ejemplo, pueden transmitir el virus, ¿no? No, lo que estamos viendo es un dato muy importante, lo que vos decís. Habitualmente, entre 10, 12 días, no más, baja tanto la carga viral que los pacientes tienen el alta que llamamos epidemiológica. O sea, pueden juntarse con la gente que los rodea, familiares, amigos, todos, porque no contagian. Lo que no le damos por esta prolongación de los síntomas es el alta clínica. Entonces, después de los 10 días que empezaron los síntomas, habitualmente la mayoría, casi el 98, 99% de los jóvenes, deja de contagiar. O sea, baja tanto la carga viral que tiene que no contagia. Sí siguen manifestándose en aquellos que le quedan estos que llamamos COVID largo, estos síntomas que acabamos de describir. Pero es una diferencia importante. Le permanecen los signos y síntomas, pero perdieron la capacidad de contagiar a otras personas.